Pero lo que sí despertó esta pandemia en todo el ambiente científico internacional y otros es que necesitamos hacer una vigilancia epidemiológica de animales silvestres. Más del 70% de las enfermedades emergentes son provocadas por la zoonosis, es decir, infecciones que se transmiten de los animales a los hombres. ¿Qué importancia tiene el impacto ambiental en este nuevo escenario sanitario? ¿Qué rol tiene el hombre en provocar estas enfermedades? Para responder a estas dudas invitamos a ASTRAC al doctor Martín Kowalewski. Mi nombre es Martín Kowalewski, soy investigador del CONICET, estoy en la Estación Biológica de Corrientes, que depende del SECOAL y la UNE, y además soy profesor de la materia de ecología del comportamiento animal de FASENA. Ahora estamos realizando trabajos de investigación en lo que es el área de reserva de Santa Catalina. La zoonosis, como todos sabemos, son enfermedades que pasan de alguna manera de los animales a los humanos. Y hoy sabemos que el 75% de las enfermedades son de origen zoonótico, o sea, de todas las enfermedades que tienen los humanos y las personas, tienen origen zoonótico. O sea, es muy importante entender las dinámicas de cómo pasan estas enfermedades de los animales a las personas. Y ahora lo que es más interesante todavía es comprender qué pasa con los animales silvestres y las personas que se empiezan a interrelacionar más en las áreas de interfase. Las áreas de interfase son áreas de superposición de actividades entre actividades antrópicas y animales que viven en su hábitat natural. Entonces, puede ser a través de avances inmobiliarios o avances de ciudades, instalaciones de deforestaciones, cualquier tipo de actividad productiva o avance inmobiliario, termina en esta interfase, esta unión de superposición de personas y animales y ofrece un nuevo escenario para que enfermedades que antes estaban acotadas a ciertos animales en ciertos ambientes puedan pasar a las personas y los animales asociados a las personas, que son perros y demás. Y viceversa, ¿no? También nosotros podemos tener enfermedades asociadas a nosotros que llevamos un ambiente natural y pueden entrar a los animales y pasar cosas que no sabemos. Ese avance, ese desarrollo de la vida urbana hacia la vida silvestre es inevitable. ¿Qué herramientas tiene la ciencia como para tratar de dar un límite a ese avance de la zoonosis? Bueno, un límite al avance de la zoonosis no se le puede dar, porque son como cualquier patógeno tiene un funcionamiento impredecible, ¿no? Más ahora acabamos de atravesar y estamos atravesando dos años, dos años de pandemia de COVID, que es una enfermedad zoonótica, ¿no? Surgió del uso, en este caso se alimentaron de un animal y bueno, pasó un virus al virus que se transformó en el virus que produce el COVID-19. Pero lo que sí despertó esta pandemia en todo el ambiente científico internacional y otros es que necesitamos hacer una vigilancia epidemiológica de animales silvestres. Y esto significa tener proyectos constantes en el tiempo que estén justamente estudiando animales silvestres escenarios de interfase o en áreas todavía remotas que pueden escenarios de interfase, estudiar qué patógenos tienen, ¿no? Qué enfermedades tienen, cómo se desarrollan y demás, para empezar a prevenir lo que va a pasar. En los últimos 15 años, 3 de cada 4 enfermedades nuevas fueron transmitidas a los humanos por animales. Es decir, fueron de origen zoonótico. Estos datos fueron dados a conocer en un informe de la Asociación Europea de la Industria de Medicamentos Veterinarios. La principal hipótesis sobre el surgimiento del virus causante del COVID-19 es que pudo haber saltado a los humanos a través de los llamados mercados mojados en la ciudad china de Wuhan, donde se comercializan animales silvestres vivos para su consumo. El avance de la frontera humana sobre los territorios naturales hace que estemos más propensos a estos contagios y para eso es fundamental estar atentos a lo que sucede en los bordes. ¿Explicar el concepto de animal centinela? Dale, los animales centinelas son animales, en este caso nosotros trabajamos con animales centinelas mamíferos, que son animales que por un lado tienen patógenos o pueden tener las mismas, pueden llevar estos patógenos que tienen las personas también y sobrevivir. Entonces uno puede estudiarlos y así ver si los patógenos han entrado en los ambientes naturales o están dando vueltas por ahí. Por ejemplo, el caso más emblemático que tenemos son los monos carayá con la fiera amarilla. Los monos carayá, que son los monos gaulladores que viven acá en Corrientes y en otras provincias del país, cuando se agarran fiera amarilla se mueren en 5 días. Entonces rápidamente cuando vos encontrás en algún lado de Corrientes todo un grupo de monos muertos... Se activa la alarma. Se activa la alarma, va al gobierno, sacan las muestras, se toman, se ven, se hay fiera amarilla, se hay fiera amarilla, se vacuna a toda la gente alrededor y frenás que se expanda la enfermedad y frenás que pase un ambiente selvático al ambiente urbano, que es lo que querés evitar. Porque los mosquitos que están en la ciudad también la transmitirían. Entonces haces un bloqueo de la enfermedad. Entonces podés hacer bloqueos de ese tipo, bloqueos fronterizos, como hacemos nosotros en Misiones y Corrientes, hacemos bloqueos con monos en toda la frontera para que la enfermedad no entre, en este caso de Brasil, donde está pasando, hacia Argentina. Y bueno, y lo mismo. Entonces con los zorros se pueden trabajar con otras enfermedades, como rabia, otros parásitos y demás, porque los zorros, que son animales que van y vienen entre los ambientes de reserva y los ambientes de no reserva, lo que hacen es, por ahí van a comer a un gallinero, se acercan a una casa, interaccionan con los perros, tocan la caca, comen lo mismo, vuelven a su lugar de donde viven y llevan enfermedades, que por ahí tenían perros mal cuidados, adentro de una reserva. Y esas enfermedades pasan a otros animales y se producen cosas después que no sabemos qué es. Porque vos cuando entra un patógeno en un lugar que nunca había estado, entran animales que no tienen defensas, los animales pueden enfermarse o pueden vivir bien con él, pueden mutar adentro y volver a pasar con el zorro, volver a pasar humanos o perros. Entonces iniciás toda una cascada que es impredecible. La doctora Belén Natalini es una de las investigadoras de la UNE que trabaja en la vigilancia sanitaria, especialmente entre animales salvajes y domésticos. ¿Pueden nuestras mascotas ser vectores de contagios para futuras enfermedades? Mi nombre es Belén Natalini, trabajo en la Estación Biológica de Corrientes, que es dependiente del CECOAL y de CONICET. Soy veterinaria y estoy haciendo investigación, estudiando más que nada la dinámica de enfermedades entre cánidos silvestres y domésticos. Además soy docente adcripta de la Universidad de la UNE, de la Facultad de Ciencias Veterinarias, en la Cátedra de Zoología y Ecología. Y por lo que estamos viendo es que muchos de los parásitos gastrointestinales que encontramos en los zorros son géneros parasitarios que son típicos de los animales silvestres. Quiere decir que cuando vos vas a la ciudad y tomás una muestra de un perro de la materia fecal, encontrás determinado patrón de parásitos, y en los zorros estamos encontrando géneros que son los mismos que encontramos en los perros. Y esto puede estar asociado al avance que tiene la población sobre los ambientes naturales y la tenencia de perros, que por ahí no es la más adecuada, falta de planes sanitarios, tanto de vacunaciones como antiparasitarios y chequeos, entonces hace que las parasitosis estén aumentadas en los perros y puedan afectar a los animales silvestres. Entonces eso genera cada vez más preguntas, porque estos animales al acercarse a vivir a la interfase, se empiezan a contagiar enfermedades que eran nuestras. Ahora, ¿qué va a pasar de ahí para adelante? No sabemos. Porque cuando los organismos, los patógenos, viajan, cambian de lugar, se van ocupando y van por otro lado, ¿no? Ellos pueden subir en un mono y por ahí los controlamos en las personas y después vuelve a venir algo diferente. O sea, con esto tiene que quedar claro que no hay que salir a matar monos ni animales, ¿no? La verdad, estos animales es lo único que tenemos para rápidamente ver qué pasa en un ambiente, entre si el ecosistema es saludable o si va para cada vez una calidad peor de vida, ¿no? Lo que es la acción del hombre sobre el ambiente natural, quieras o no, está influyendo las enfermedades y está haciendo que aparezcan cosas que por ahí antes no aparecían. Esto que te digo del animal silvestre, el animal doméstico, en áreas más cercanas, en intercambio, puede hacer que detectemos cosas que antes no se detectaban, ¿sí? También el cambio climático puede tener alguna influencia sobre algunas enfermedades, más que nada las que están asociadas con la presencia de vectores, como son los mosquitos, o sea, al aumentar las temperaturas, a ver más sequías, o también las inundaciones puede hacer que los vectores aumenten y que se transmitan enfermedades y aumenten esas enfermedades que por ahí en condiciones naturales no deberían estar. Hoy por hoy, si no cambiamos las formas de producción, las formas de interaccionar con el medio ambiente, si no detenemos el agronegocio, las formas de consumo, pensamos nosotros mismos qué comemos, qué nos ponemos, esto no va bien, no va bien. O sea, se va a acabar el hábitat, se van a acabar los animales, se van a acabar los pocos centinelas que tenemos de enfermedades y vamos a estar expuestos a un montón de... O sea, imagínense que vos tenés un área protegida con un montón de animales, como está acá, cada animal tiene sus patógenos, como nosotros tenemos los nuestros. Cuando nosotros empujamos a esos animales a la extinción, porque a los que no pueden vivir, esos patógenos no se van ahí con los animales. Muchos de esos patógenos nos van a tratar de saltar y sobrevivir en otro. Y probablemente seamos nosotros. Con las consecuencias que eso trae. Que puede ser nada. O puede ser un COVID. O puede ser una pandemia gigante. O puede ser una pandemia gigante. O puede ser un COVID. O puede ser un COVID. O puede ser un COVID.